El Bayern se lanza por Frenkie de Jong y lo quiere en este mismo mercado de invierno, por otra parte, Dembélé no acude al entrenamiento, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este segundo vídeo del día. Habéis tenido primero el reaccionando a Madrid, vais a tener un tercero reaccionando a la vez Barça esta noche a las 9. Y quería hacer un vídeo entre medias porque ha saltado esta mañana a la bomba y es que el Bayern se ha interesado en Frenkie de Jong. Y es un interés que no es un rumor simplemente, es decir, el Bayern llevaba ya tiempo detrás de él, de hecho lo intentó fichar cuando estaba en el Ayas, cuando se lo llevó el Barça. Pero ahora parece ser que con todos estos rumores y tal, con la necesidad que tiene el Barça de sacar dinero por si quiere ir a por Jalan o a por otros jugadores. Y con la mala temporada que está haciendo Frenkie de Jong, pues este rumor como que se ha avivado, ha cogido fuerza y parece ser que el Bayern estaría dispuesto a hacer ya una oferta ahora en el mercado de invierno. Bueno, ahora hablaremos del tipo de oferta que puede llegar a ser, es decir, de cuánto más o menos estaríamos hablando porque la propia noticia no da cifras. Más o menos puedes estipular que puedan llegar a ser 40, 50, 60 millones más o menos, lo cual pues oye, yo creo que se hace bastante poco para lo que es el jugador y para lo que el Barça estaría dispuesto a negociar. Básicamente porque ahora el jugador ya no es ese indiscutible que era la temporada pasada o temporadas atrás, es decir, Frenkie esta temporada está pegando un bajón de rendimiento. No sé a qué debido, también yo creo que puede ser debido a que el Barça, el propio Barça está mal, pero sí que es cierto que no está tan bien como esas temporadas atrás y el Barça estaría buscando las ventas, pues igual de Frenkie de Jong, Ter Stegen, etcétera, para hacer frente a un fichaje como el de Haaland en verano. De hecho, cuando hablábamos del posible fichaje de Haaland por el Barça, yo lo decía, digo, el Barça para fichar a Haaland debería deshacerse de pesos importantes del equipo. Uno de esos pesos pues podría ser Frenkie de Jong, por ejemplo, un jugador que puede sacar dinero por él, que aligera masa salarial y que gracias a ese dinero puedes irte a fichar jugadores como Haaland o como otros jugadores, ya no hablo de Haaland, sino de más jugadores que pueda estar el Barça interesados en ellos. Pero no solo Frenkie de Jong, es decir, Frenkie de Jong, Ter Stegen, la salida de Dembélé, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si a esto le sumas ahora el rumor del Bayern, pues hace más fuerte todo este, ¿cómo decirlo?, toda esta burbuja de fichaje de Haaland, de aligerar masa salarial y empieza a tener sentido. Yo lo consideraría un error que el Barça vendiera a De Jong, la verdad. Yo siempre lo he dicho, De Jong es un jugador que me encanta, que me parece buenísimo, que está teniendo una mala temporada, sí que es cierto, pero no significa que ya De Jong no vaya a volver, que De Jong se vaya a ir a la mierda, que no sea buen jugador, no, no, no. De hecho, os pongo un ejemplo. Yo a día de hoy me arrepiento mucho de la temporada esa del Madrid de Solari, Lopetegui, luego volvió Zidane. Esa temporada en el Madrid, salvando a Vinicius Reguiloni y Marco Llorente, el resto estuvo patético. De hecho, fue la temporada en la que yo critiqué tanto a Kroos, por ejemplo. Y yo todavía a día de hoy me sigo arrepintiendo de esas declaraciones que hice, de decir que no me gustaba nada cómo estaba el equipo, que, por ejemplo, Kroos no andaba, o sea, no andaba, no corría, no, bueno, que sigue sin correr, pero es que ni siquiera esa temporada hacía bien los pases. Entonces, me arrepiento muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tienes que entender que los jugadores no son máquinas. Es decir, pueden tener años malos. Al igual que pueden tener días malos, porque todos los jugadores tienen días malos en partidos, también hay jugadores que tienen años malos. Pero no significa que vayan a estar todos los años siendo esa mierda de jugadores. Fijaos el Madrid de esa época, ningún jugador estaba bien. Y mirad ahora, por ejemplo, y la plantilla tampoco es que haya cambiado de locos desde ese año hasta este, ¿no? Entonces, lo que creo que está pasando con Frenkie de Jong es que simplemente está teniendo un mal año, porque también es cierto que el Barça se ha ido Messi, se fue el entrenador también, es como que está llevando un cambio que el Barça, que no lo está llevando bien tampoco Frenkie de Jong, y a consecuencia, pues ese bajo rendimiento. Y hay mucha gente, muchos amigos del Barça, que está intentando ya matarlos. Es decir, ya diciendo, este tío no vale para nada, este tío es muy malo, porque Gabi es mejor, porque Nico es mejor, porque el otro es mejor... Calma, calma, que yo sinceramente pienso que, para mí, ni Gabi es mejor que De Jong, ni Nico es mejor que De Jong, y Pedri, bueno, más o menos. Es que también es verdad que es otra posición distinta, ¿no?, a la de Frenkie de Jong. Pero Frenkie lo ve un centrocampista brutal. De hecho, mira, si os sirve de algo, yo que soy del Madrid y tal, si Frenkie de Jong va a salir por 40 o 50 millones, yo, si fuese Florentino, iría por él este mercado. O sea, el sustituto perfecto para Luka Modric, por ejemplo, o para Kroos. Es decir, si Frenkie de Jong va a salir por 40 o 50 millones y yo soy el presidente del Madrid, yo me voy a por él. Pero con los ojos cerrados, además. No sé si esto servirá a algunos para hacerlo recapacitar, pero de verdad, hacerme caso, que es un mal año simplemente de Frenkie de Jong, pero que es un jugador que tiene unas condiciones brutales, que es muy bueno, de verdad. Entonces, creo que el hecho de decir, va, lo vendemos ahora y así sacamos dinero por... Cuidado. Cuidado porque no puedes tampoco, por mucho que vengan ahora Gabi, Nico, etcétera, etcétera, ¿quién no te dice que lo de Gabi, Nico es solo momentáneo y luego no es gran cosa como parece que pueda llegar a ser? Es decir, mirad por ejemplo a Ansu Fati, Ansu Fati iba a ser la estrella y tal y ahora con tanta lesión no está pudiendo demostrar nada al chaval. Te estás comiendo daños con una promesa que iba a ser que al final no sé si va a llegar a ser o no en cuanto a lesiones o en cuanto a ver cómo vuelve tanta lesión. Entonces, con estos temas lo que me ha enseñado el tiempo, la madurez, futbolística y la experiencia es que hay que tener mucho cuidado, que si ha hecho tantas temporadas buenas porque tenga una mala no significa nada, es un jugador muy joven y que yo sinceramente no vendería así al Tuntún y menos al Bayern. Es decir, menos al Bayern porque el Bayern te ha meado en la boca esta temporada y en temporadas pasadas y tú vas a coger y vas a venderle a uno de tus mejores jugadores por un precio que, vuelvo a repetir, que no sé si van a ser 40, 50, 60, no tengo ni idea de qué precio estamos hablando porque en las noticias he estado intentando leer y no viene por ningún lado la cifra que está barajando el Bayern. La verdad, yo si fuese el Barça, si fuese el presidente y tal, por menos de 70 millones no sacaba a De Jong del equipo. Mirad que ha bajado ahora el rendimiento, me da lo mismo. Por mucho que necesite sacar dinero y tal, por menos de 70 millones no lo sacaba. O sea, saco antes a Ter Stegen si hace falta, saco antes a Ter Stegen, saco antes a... No sé, es que también jugadores... Es verdad que jugadores que estén bien valorados en el Barça que puedas hacer mercado con ellos, Ter Stegen, De Jong y ya, porque Araujo no lo vas a vender. Me parecería casi más error todavía que vender a De Jong. A Pedri tampoco lo vas a vender, a Ansu tampoco lo vas a vender, vale que haya tenido lesiones pero también es verdad que ahora no sé quién querría a Ansu porque quién se arriesga ahora a fichar a Ansu después de tanta lesión. Pero es que es verdad que no hay jugadores en el Barça para hacer mercado. Quizá Depay que pueda sacar igual 30 millones por ahí, más o menos por él. Igual, pero básicamente ya, porque Dembélé que era otro para sacar mercado, para hacer mercado, o sea, para venderlo, se te va a ir gratis o por 20 millones así ahora en el mercado de invierno que queda pocos días, que ahora hablaremos del tema. Coutinho, rezar para que lo haga bien en Inglaterra y a la Stombe la pague esos 40 millones de opción de compra que tienen. Pero es que es eso. ¿El Barça necesita dinero? Sí, pero vender a Frenkie de Jong podría ser bastante doloroso. Y ya digo que por menos de 70 millones yo no lo vendería aún así. Pero ahí ya entra en función del presidente, de la junta directiva, del entrenador que quiera venderlo o no. Mi opinión, desde aquí, yo no lo vendería. Y si lo quieren vender por menos de 70 millones, no lo vendería ni en broma, vamos. Y luego ya por último el tema de Dembélé, no se ha presentado hasta mañana a entrenar, ha alegado que estaba como enfermo, como malo y tal. Esto como no se soluciona ahora en los pocos días que quedan de enero, de mercado de invierno, esto va a ser así hasta final de temporada. Es decir, va a estar todos los días siendo este el tema principal. Es un tema que como no se resuelva ahora, de verdad, que va a estar en las noticias todos los días de Dembélé. Por una vez pasado por otra y puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal porque ahora mismo es simplemente un juego que se te vaya gratis, que ya es bastante doloroso. Pero es que puede llegar esto a acabar en juzgados incluso. La AFE ya amenazó al Barça con que si hacía eso, lo dejarle en la grada y tal sin motivo alguno, sin motivo aparente, que podría llegar a denunciarles. Y oye, motivo aparente no hay. Que el jugador no quiere renovar, eso no es un motivo. Eso no es un motivo para dejar un juego en la grada. Tiene que haber motivos que no lleven, o sea, con una conducta disciplinaria mala. Esto, por ejemplo, de no presentarse a entrenar, esto puede ser un motivo para dejarlo en la grada. Ahí sí que puede tirar el Barça de decir, mira, es que el jugador no se ha presentado a entrenar, entonces lo manda a la grada. Vale, ahí sí. ¿Cuál es el problema? Que no ha ido a entrenar Dembélé porque no ha ido convocado directamente. Porque ya lo ha mandado a la grada antes del entrenamiento. O de entrenamiento o lo que tuvieran hoy, porque no sé qué tendrían. Entrenamiento no creo que tengan porque juegan luego a las 9. Calentamiento, estiramientos o lo que sea, lo que tenían hoy. Pero lo que han dicho en la noticia es que no se ha presentado la ciudad deportiva esta mañana y tenía que haber ido. Ahí puede alegar el Barça que hay motivos para dejarlo en la grada. Pero, en fin. Sin más, chicos, lo voy a ir dejando por aquí, que en un ratito empieza el Barça. Ya sabéis que si no me seguís en Twitch, seguidme porque estaré por ahí en directo. Luego traeré los mejores momentos aquí al canal en forma de vídeo. Como siempre hacemos, todos los partidos del Barça y todos los partidos del Madrid. Así que nada, iros suscribiendo si aún no lo estáis. Activando la campanita para que os avise YouTube cada vez que subo vídeo. Dejad un like si os ha gustado el vídeo. Comentando qué haríais vosotros en el caso de ser presidente del Barça y tal con De Jong. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!